Y hay un movimiento que a mí me fascina en nuestra República Dominicana y es un techo para mi país. Qué maravilloso, cómo me puedo convertir en un santo del Señor con las herramientas que tengo a mano y puedo ser útil para los demás. Y aquí tenemos a Julián Sevilla, que es un casi dominicano, porque aunque es nacional cubano, ya es parte de nuestra bella isla. Y que dice, sí señor, yo quiero servirte por medio de esta obra tan maravillosa como nos representa un techo para mi país. Bienvenido, señor Julián. Gracias, gracias. ¿Cómo podríamos empezar con una persona...